El programa Alberto Tapia que tiene muchísimas cosas que contarnos de nuestros próximos invitados. ¿Qué tal Alberto? Hola Sandra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto! Oye, cuéntanos, nuestros próximos invitados, qué formación, de dónde vienen. Pues ellos son Sound Lovers, han estado ya antes aquí en el programa, vienen de Italia y lo primero que vamos a hacer va a ser recibirlos con un muy fuerte aplauso. Él es Germán. Y Nathalie. Sound Lovers. Hola a todos. Bienvenidos. Gracias. Yo había pensado que para que la gente entrara un poquito de memoria podríamos pedirles, a ver si por favor podían cantarnos un trucito de uno de sus grandes éxitos. Muy buena idea, ¿sí? Sí, pero lo cantamos juntos porque todos se nos van a recordar. ¿Estás listo? ¿Os vais a animar? Date. I used to be surrender, I used to be a lonely soul, used to get it... Gracias, muy bien. Muchísimas gracias, qué bien. Realmente bien. Hoy han venido a interpretarnos y a enseñarnos su último tema que se llama Abra Cadabra. Harry Potter y... No tiene mucha gracia. En fin, es su último tema. Ellos son Sound Lovers y seguro que se merecen un fuerte aplauso. ¡Sound Lovers! This is a story called Abra Cadabra. A story about fairies and colors, magic and sense in a secret world. A world of fantasy where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the Sound Lovers. A world of fantasy where all wishes come true. Once upon a time in a secret world, there was the big brain of a lovely girl. She could be the queen of the universe, but she always dreamed something else. Walking in the room when they suddenly, she found a magic wand down among the leaves. She said, oh my God, whom I wished come true. Now I really know what to do. Magic wand, Abra Cadabra, I wanna be a wonder girl. Magic, magic wand, Abra Cadabra, I wanna try to see my world. Oh, 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 oh. O, 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 o... O, 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 o... O, 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 o... And so one day, something amazing happened. Listen on. This is how the story complets. Once upon a time there's a wonder girl Her wish was to fly all around the world She became the queen of the fantasy Found a love and lived happily Magic wand, avacadabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, avacadabra I wanna try to see my world Oh 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 Gracias por ver el video.